el tema entonces www.gozoypaz.mx usted encontraba videos audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando vamos a continuar con el tema de números de Bamitar en el desierto y vamos a ir hacia el capítulo 26 hacia el capítulo 26 y como es un poco largo este capítulo no quise que quedara cortado ayer recuerdan Nesra va a ir leyendo y en la medida de lo necesario iré interrumpiendo para ir ministrando Amén Aconteció después de la mortandad que Yahweh habló a Moshe y a Eleazar hijo del Coenarón diciendo tomad el censo de toda la quejilá de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres todos los que pueden salir a la guerra en Israel hasta ahí nada más tomad el censo entonces una vez que aconteció después dice aconteció después de la mortandad recuerdan por el el pecado de Balpeor peor peor porque aquí en México a veces se tiene la se tiene la situación de decir peor pero no no es Balpeor es Balpeor Amén como te fue peor no es peor Aleluya Aconteció después de la mortandad que Yahweh habló a Moshe y a Eleazar hijo del Coenarón diciendo tomad el censo ahora anótelo el censo se debe a que como ya iba a fallecer Moshe y ahí ya se acercaba a su muerte por lo tanto debería entregar cuentas a Elohim tenía que entregar cuentas a Elohim fíjate lo que es la ética de lo que le platicaba yo el miércoles debería entregar cuentas a Elohim antes de entregar el mando a Yoshua a Josué entonces por eso es el censo bueno hemos aprendido que la Bacadosh es un Elohim de orden es un Elohim de que todo lo hace así porque él es así su esencia es así entonces cuando tú te conectes el próximo miércoles y estemos hablando sobre profundidades del alma y de la mente veremos que una de las características de un hijo de Elohim es que es muy ordenado para hacer sus cosas es muy ordenado para hacer sus cosas bueno dice tomad el censo de toda la queila de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres todos los que puedan salir a la guerra en Israel porque ya se aproximaba entrar a la tierra prometida y guerrear aleluya bueno nosotros estamos en una guerra espiritual ahora tremenda tremenda porque como el diablo está furioso y a Shohamashi le reprenda no quiere soltar ciertas almas pero las va a soltar porque Yahweh es todopoderoso si con el verso 3 y Moshe y el Kohen Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo miren aquí está y Moshe y el Kohen Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab recuerdas que pecaron con las Moabitas si con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo ahora que el Eterno prontamente a todos les conceda ir a Eres Israel aleluya que el Eterno les conceda yo sé que algunos ya fueron allá pero que el Eterno les conceda ir prontamente a Eres Israel de ese bello grupo de este bello grupo de ese bello grupo de ese bello grupo porque cuando uno lee la Tanaj ya uno se ubica ya no lo lee uno como pura letra sino se está uno ubicando allá si las montañas de Moab etc entonces ya nuestra mentalidad cambia que el Eterno te conceda grandemente ir pronto y si no vamos pronto es decir más pronto de lo que pensemos iremos aleluya amen para los que ya fueron saben ya ubicarse mejor cuatro contarése el pueblo de 20 años arriba como mandó Yahweh a Moshe y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto era una que gila y no se le pedía por favor a alguien que tomara un ministerio de guerra se tenía que tomar un censo y todos a la guerra aleluya ese es un cuerpo unido Ejad Ejad en Yahweh Ejad en ellos mismos entonces lo que estamos haciendo ahora yo ayer estuve orando a la hora de la danza general después del inicio de Erechabat digamos Abba que se mantenga creo que lo dije también verdad que nos mantengamos unidos que seamos uno en Yahweh aleluya porque es muy importante entonces aquí no se le estaba diciendo ve a ver si el hermanito quiere entrar al ministerio de la guerra no era un censo y a la guerra aleluya es una guerra esto es una guerra es una guerra espiritual hay que orar hay que ayunar hay que postrarse hay que mantenerse en santidad amén contra dice el pueblo de 20 años arriba como mandó Yahweh a Moshe a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto el 5 Rubén primogénito de Israel los hijos de Rubén de Enoch la familia de los Enochitas de Falú la familia de los Faluitas de Esron la familia de los Esronitas de Carmi la familia de los Carmitas estas son las familias de los Rubénitas y fueron contados de ellas 43.730 los hijos de Falú Eliab y los hijos de Eliab Nemuel Datán y Abirán estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la Kejilá que se rebelaron contra Moshe y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Yahweh y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento para servir de escarmiento entonces todo está escrito para aprender Shaul le dijo a Timoteo toda la escritura es útil para rebarguir para exhortar ¿se acuerdan? ¿cuál escritura? la Torah la Torah en este caso entonces sirve de escarmiento vamos a explicarlo así era como un estigma anótenlo estigma es como una marca algo que queda muy marcado en el pueblo era como un estigma la horrible forma en que murieron porque no murieron de una manera natural la horrible forma en que murieron pueden poner amados punto y coma sirvió como señal de advertencia y subraya advertencia ¿me dicen o no me puedo continuar? para la posteridad inclusive hasta nuestros días para la posteridad inclusive hoy para la posteridad de la gravedad que implica el hecho de enfrentarse a una autoridad espiritual con insolencia y descaro entonces si realmente hasta la fecha se recuerda nosotros lo recordamos lo leímos ya lo estudiamos porque queda una marca ahí de como murieron estos hombres malvados y es una advertencia es una que para tiempos futuros pero estamos en el presente o sea para estos tiempos para la posteridad de esa gravedad que implica el hecho de enfrentarse a una autoridad espiritual subraya autoridad espiritual y subraya con insolencia y descaro me dicen cuando podamos continuar amados ahora vas a leer la masaje el verso 11 por favor amen mas los hijos de Coré no murieron todos el 11 amen mas los hijos de Coré no murieron se reveló el papá pero los hijos fueron inteligentes y dijeron no nuestro padre pecó contra Yahweh contra Moshe nosotros nos apartamos aleluya hay gente inteligente que tiene cerebro que tiene masa gris eso con nosotros conocemos como masa gris pero es más bien la voluntad que existe en la persona decir no yo no me hago cómplice de sus pecados si se quiere perder que se pierda pero yo no me pierdo aleluya bueno tenemos ejemplos de esos acá en la congregación sabes tenemos ejemplos de esos acá en la congregación que los papás pecaron y dijeron los hijos me estoy refiriendo a varios hermanitos que están no mi papá pecó Coré y mi mamá también y fueron unos insolentes y unos groseros con usted yo me quedo bendito es Yahweh por la inteligencia hay gente inteligente sabes hay gente muy inteligente y a esa gente inteligente el eterno los bendice bendito es el abacados el doce los hijos de Simeón por sus familias de Nemuel la familia de los Nemuelitas de Jamín la familia de los Jaminitas de Jaquín la familia de los Jaquinitas Cicera la familia de los Zeraitas de Saúl la familia de los Saulitas estas son las familias de los Simenoitas 22.200 los hijos de Gat por sus familias de Zephon la familia de los Zephonitas de Agui la familia de los Aguitas de Suní la familia de los Sunitas de Osní la familia de los Osnitas de Eri la familia de los Eritas de Arod la familia de los Aroditas de Areli la familia de los Arelitas estas son las familias de Gat y fueron contados de ellas 40.500 los hijos de Yehudá Er y Onán y Er y Onán murieron en la tierra de Canán y fueron los hijos de Yudá por sus familias de Sela la familia de los Celaitas de Fares la familia de los Faresitas de Sera la familia de los Ceraitas el 19 dice los hijos de Judá de Yudá Er y Onán Er y Onán murieron en la tierra de Canán y recuerdas porque murió Onán por vertir en tierra por eso es tan importante que siga yo recalcando lo que he venido diciendo no quiero solterones ni acá ni allá porque tenemos ya bendito es el Eterno muchos jóvenes en las diferentes congregaciones en varios países y la gloria es para el Eterno no me estoy jactando de nada estoy diciendo la verdad si alguien lo toma como jactancia ese es su problema trágese su veneno no es para mí ese veneno entonces es muy importante que el joven no peque no peque y se mantenga en santidad y así porque ese pecado puede estar restando puede estar restando lo que el Eterno tiene para ti así como en la mañana veíamos que lo que el Eterno puede tener destinado para esta congregación algunos la pueden detener en el caso mío no yo voy para arriba y muchos están yendo así ¿de acuerdo? en santidad en guardarse en mil cosas bendito es el abacador la acabo de es para él ahora en la página gozoypaz.mx hay unos audios que le titulé guardador del pacto guardador del pacto escúchenlos escúchenlos vuelvan a escuchar otra vez jóvenes y papás de los jóvenes de los varones para que vean que grave es ese pecado y cuantas consecuencias trae entonces amados por favor pongámonos las pilas todos es un decir ahora del verso 11 quiero recapitular algo dice más los hijos de Coré no murieron a ver todos el 11 o men anoten esto por favor amados con letra grande a punto estuvieron de perecer con los demás a punto estuvieron de perecer con los demás iban ellos a perecer también pero tenemos libre albedrío y eso lo vamos a ver en las profundidades del alma y de la mente porque muchos piensan que no hay libre albedrío dicen bueno el ojín sabe todo sabe el principio y el fin entonces lo que haga yo ya no vale no hay libre albedrío y lo voy a explicar con mucho detenimiento esos temas para que veamos que si hay libre albedrío ahora si anotaron a punto de perecer estuvieron si con los demás anoten punto y coma amados pero al último momento se separaron del grupo rebelde y subraya eso de rebelde pero al último momento se separaron del grupo rebelde y se aliaron a Moshe y se aliaron a Moshe porque dije a Moshe y no a Yahweh es lógico Moshe servía a Yahweh y ellos no estaban siguiendo al hombre no estaban siguiendo a Moshe anótenlo amados les va a servir mucho y lo que yo he ministrado el diablo siempre va a atacar está siguiendo al hombre está siguiendo al doctor Palacios no, tú no me sigues a mí esa es una estrategia satánica hombre para para que la gente se salga de la congregación y se pierda tú no te pierdas tú sigues a Yahweh yo sigo a Yahweh jamás te he dicho que me sigas a mí estaría yo loco seguimos a Yahweh que yo te enseñe lo humildemente que sea de Torah es otra cosa amén ahora anoten esto de sus descendientes surgió el profeta Shemuel Samuel eso ya lo saben ya se les ha explicado acá y los poetas de los salmos si tú revisas los salmos están muchos descendientes de Coraj ahí que tremendo no y si hubieran sido rebeldes igual que su padre de todas maneras el eterno hubiera levantado poetas y de todas maneras hubieran nacido otro Samuel para el eterno no hay nada imposible es un decir pero él siempre va a estar levantando gente que atalaye gente que le ame dicen los dicen el profeta dice el profeta el ruajaco dice a través del profeta levantaré pastores según mi corazón aleluya es que es eso de pastores según su corazón el eterno nos dijo que diéramos de gracia lo que recibimos de gracia así está entonces tenemos que dar de gracia tenemos que bendecir al pueblo tenemos que orar por el pueblo interceder por el pueblo ayudar al pueblo no estar exprimiendo al pueblo eso es algo obvio vamos a seguir ajumen y fueron los hijos de Fares de Jesrón la familia de los Jesronitas de Jamul la familia de los jamulitas estas son las familias de Yehudá y fueron contados de ellas 76 mil 500 los hijos de Isaacar por sus familias de Tola la familia de los tolaitas de Fua la familia de los funitas de Hazuc la familia de los jazubitas de Simrón la familia de los simronitas estas son las familias de Isaacar y fueron contados de ellas 74 mil 300 los hijos de Sabulón por sus familias de Zeret la familia de los hereditas de Elón la familia de los elonitas de Jalén la familia de los jaleritas estas son las familias de los sabulonitas y fueron contados de ellas 70 mil 500 los hijos de Yosef por sus familias Manasés y Efraín hasta ahí nada más en este en el 28 bueno pero déjeme recapitular algo haz de cuenta que Moshe dijera vengan a la faena ¿cuál faena? la de la guerra no, no puedo ir amanezco como tuyido como cansado estamos tan lejos y a veces criticamos al pueblo de Israel de aquel entonces no, pero ¿cómo es posible? no le creyeron al eterno muchos si le creyeron muchos obedecieron y salieron a la guerra y dieron la vida por Israel aleluya ahora una faeneita uff ya es no, ya yo creo que ya di mucho con la faena sude bastante que bueno así te desintoxicas ¿si o no? estamos tan lejos tan lejos por eso hay que trabajar más fuerte en lo espiritual y en lo secular pero sobre todo en lo espiritual ¿de acuerdo? amén en el 28 dice los hijos de Yosef por sus familias Manas y Efraín ahora pónganle esto en sus apuntes amados debido a la bendición de Jacob Efraín siempre se menciona primero siempre se menciona primero Efraín por la bendición de Jacob ¿recuerdan? de Bereshit Génesis 48 eso está explicado en Bereshit como libro y en Parashot de la Torah de Bereshit en la página gozo y paz punto de México entonces él puso la letra Alef ¿recuerdan? ¿si? para los nuevecitos la letra Alef la primera letra del Alefato hebreo entonces siempre se va a mencionar primero Efraín pero aquí no aquí está Manasés y después está Efraín ahora ¿por qué? anótenlo el número de los descendientes de Manasés de Manasé era mayor y por eso se menciona primero perdón que sea repetitivo pero por algo el Eterno pone las cosas en la mente en el espíritu en el Ruach sabiendo hacerlo bueno y no lo haces te es pecado sabiendo que casarte es bendición y no lo haces te es pecado pero otra vez con el matrimonio pero si supieras cuántas Barajot estás perdiendo la recompensa que puedes recibir en el mundo venidero por casarte y ser bendición me estoy refiriendo a los varones me estoy refiriendo nada más a los varones la bendición pero es tan cómodo vivir con mamá que guisa plancha te hace tu caldito de pollo para que esté sanito etcétera es tan confortable pero estar virtiendo en tierra todo el tiempo sal de allá rápido sal rápido sal ora clama ayuna y pídele a tu pareja al eterno no se te cobra por las bendiciones de boda bendito es el abacados porque si no así todos vamos a comparecer ante el tribunal de Yahweh Yahshua Mashiach entonces serán contadas las cosas buenas recuerda que esos temas ya los di va a ser probado todo en fuego y esto esto se está filmando y grabando pero lo más importante no es que se está filmando en el cielo en los Shamaín ya lo ministré tú crees que el eterno no tiene una cámara mejor que esas un equipo de sonido mejor que ese él es el todopoderoso sí él es el todopoderoso cuántas veces mi siervo te dijo que te casaras cuántas veces te dijo que hicieras esto y no lo hiciste créeme que también te lo va a reclamar no es para que pongan esa cara te lo va a reclamar claro que sí te lo va a reclamar te dio un edificio grande un pastor que te bendijera sin cobrarte te puse todo patios todo te puse pero claro te tienes que esforzar y poner casa aleluya y poner casa eso sí sigue amado por favor los hijos de manasés los hijos de manasés de maquir la familia de los maquiritas y maquir engendró a galat de galat la familia de los galaditas estos son los hijos de galat estos son los hijos de galat no dice estas son las verticiones en tierra de galat esos son los hijos y 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 los hijos aleluya es así si estos son los hijos de galat de jeser la familia de los jeseritas de Elec, la familia de los Elequitas, de Asriel, la familia de los Asrielitas, de Siquem, la familia de los Siquemitas, de Semida, la familia de los Semidaítas, de Efer, la familia de los Eferitas, y Zelojefá, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofejad fueron Malá, Noá, Ogla, Milca y Tirzá. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas cincuenta y dos mil setecientos. Estos son los hijos de Efraín por sus familias, de Zutela, la familia de los Zutelaítas, de Bequer, la familia de los Bequeritas, de Taam, la familia de los Taanitas. Hasta ahí nada más. Entonces, volviendo al matrimonio, ¿qué dijiste? ¿Ya me olvidé? No. Porque el Eterno no se ha olvidado. ¡Aleluya! Yo dije que fuera el Eterno quien ministrara, ¿sí? Entonces es que algo el Eterno quiere. Bendito es su nombre. No, no hay que tomar esto a la ligera. Las respuestas que a veces voy oyendo, lo decía yo ayer, y esto va para todos los amados aquí que nos ven a través de internet en las diferentes congregaciones, me quiero consagrar más, Roe, yo estoy hablando de los varones. No, precisamente porque te quieres consagrar, cásate. Porque así no lo vas a lograr. ¿Quién entendió? De los varones adultos, casados. Precisamente porque te quieres consagrar, cásate. Si no te estás quemando, no lo digo yo, lo dice el Ruajacodes a través de Pablo. ¿Está así? ¿Está así? Amados, ya estoy viejo, no. Vaya, es que cuando están hablando conmigo, piensan que están hablando con un chamaco y que está chupando el dedo. No, es que me quiero consagrar más, Roe. No, cásate y te vas a consagrar. Mira, la vida cambia. Cuando uno se casa, independiente de que se vuelva uno más cachetón, porque come uno bien, crece uno en lo espiritual. Crémelo. Si no lo quieres creer, ese es tu problema. Yo les platicaba a los ancianos hace ocho días, le digo, ella, no salí muy tarde, pero sí algo tarde. ¿Saben? Ahorita ya se adelantó mi esposa, ella me dice, ya no se te ofrece nada, hijo, no, ya. Vete a descansar, hija. Nos vemos al ratito. Y entonces, ¿qué te dejo de cenar? Mi chocolatote de tres litros y una torta de frijoles con quesito. ¡Ah! Y entonces, imagínate que llegaba yo al Rue de Palacio, solo ya. Ni una mosca ahí. ¡Qué horrible! Yo no me imagino mi vida sin mi hija, sin mi esposa. Eso es horrible. Pero llegar y que te apapachen, ¡aleluya! Eso es vida, amados. No el solterón ahí consagrado. Vete a saber qué pasa por su cabeza. O sea, no, no, me quiero consagrar. Cásate. Y te vas a consagrar, papá. Pero piensan que están hablando con un chamaco. Igual para ustedes, hermanas. Ciertas hermanas, a lo que me refiero, ciertas hermanas que se han acercado, ciertos hermanos. Esto lo voy a hablar después del Shabbat. Pero perdón, es una mitzvá. Es una mitzvá. Es un mandamiento. Me quiero consagrar. En el caso de ellas es diferente porque son mujeres. Pero quiero hablar más a los varones. Conságrate. Sí. Cásate. Ayer le decía yo un aj. No, Rue, es que yo no he tenido, no, no pienso en nadie, no. ¿En nadie? Ya fuiste al tercer cielo, papá. Ayer se lo dije. No, 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 Rue, no, no. Hasta me enseñó lo más profundo de su dentadura. No, no, Rue, no, no, no he ido yo al tercer cielo. Pues no, claro que no. No, ¿cómo crees que vas a ir al tercer cielo? No. Cásate. Cásate y conságrate. Te consagrarás. Aleluya. Las manos sirven para trabajar. Aparte de bendecir. Y trabajando duro. Sudando. Yo recuerdo que a veces operaba yo cinco cesáreas seguidas. Cinco cesáreas seguidas. Si yo ya me sentía muy cansado, entonces si había otra cirugía yo ya no la hacía. Por seguridad del paciente y por seguridad mía. Entre cirugía y cirugía, iba yo, tomaba agua, unas galletas de chocolate, algo que me diera energía, volvía yo a entrar al quirófano, porque sí suda uno bastante. Pero se gana plata y entonces ahora sí me puedo casar. Hay que trabajar. Para eso nos dio las manos. Aleluya. Al menos a mí me gusta mucho trabajar. Hay muchos hermanos aquí, preciosos, que les gusta trabajar. Entonces, que quede pendiente en cuanto después de Shabbat platicamos. Pero no pendiente para después días. No, no, no. Sigue. Y estos son los hijos de Zutela, de Eran, la familia de los Eranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín y fueron contados de ellas 32,500. Estos son los hijos de Joseph por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias. De Bela, la familia de los Velaitas. De Azbel, la familia de los Azbelitas. De Ajirán, la familia de los Ajiramitas. De Zufán, la familia de los Ufamitas. De Ufán, la familia de los Ufamitas. Y los hijos de Bela fueron Ar y Naamán. De Ar, la familia de los Arditas. De Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias. Y fueron contados de ellos 45,600. Estos son los hijos de Edam por sus familias. De Zuham, la familia de los Ufamitas. Estas son las familias de Edam por sus familias. De las familias de los Ufamitas fueron contados 74,400. Los hijos de Acer por sus familias. De Ibna, la familia de los Ignitas. De Izui, la familia de los Izuitas. De Bería, la familia de los Vereyaitas. Los hijos de Bería, de Efer, la familia de los Eberitas. De Malkiel, la familia de los Malkielitas. Y el nombre de la hija de Acer fue Sera. Hasta ahí nada más. Ahora, se pronuncia, dice, y el nombre de la hija de Acer fue Sera. O Saraj, en hebreo. Se menciona aquí porque aún vivía. Tremendo. Vivían muchos años. ¿Quién fue Acer? ¿Hijo de quién? Contestaron bien. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de su papá? No, pues eso es lógico. Y el nombre de la hija de Acer fue Seraj. Seraj. Se menciona porque aún vivía. Tremendo, ¿verdad? Saca la cuenta y vas a ver que es bastantes años. Ahora, sigue por favor. Estas son las familias de los hijos de Acer y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí. Los hijos de Neftalí, por sus familias. De Hazel, la familia de los Hazelitas. De Guní, la familia de los Gunitas. De Géser, la familia de los Géseritas. De Silem, la familia de los Silemitas. Y estas son las familias de Neftalí, por sus familias. Y fueron contados de ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel. Seiscientos mil, setecientos treinta. Aleluya. Varones de guerra. Varones de guerra. Bendito es el Amacados. Es lo que anda buscando el Eterno. Varones de guerra. Bendito es Yahweh. Sigue por favor. Y habló Yahweh a Moshe, diciendo. A esto se repartirá la tierra en heredad. Por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad. Y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad, conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida, por suerte. Y por los nombres de las tribus de sus padres, heredarán. Hasta ahí nada más. Ahora, quiero que anoten esto del verso 54 y 55, por favor, amados. Dice, a los más darás mayor heredad. Lógico. Por la cantidad, el Eterno es justo. Y a los menos, menor. Y a cada uno se le dará su heredad, conforme a sus contados. Justicia divina. Aleluya. Pero la tierra será repartida, por suerte. Y por los nombres de las tribus de sus padres, heredarán. Anoten esto. Fue por sorteo. Y dependiendo de la cantidad de personas. Fue por sorteo. No es pecado. Fue por sorteo. Y dependiendo de la cantidad de personas que integraba cada familia, entonces se le asignaba el territorio. Justicia divina. Y entonces, en el caso de echar suertes, no es pecado. La cuestión está en no darle un ton mágico a las suertes. Vamos a suponer que hubiera tres hermanos acá, que son los tres, bien, Kedoshin, Kedoshin Santos, pues, para que se entienda. Y que es un ejemplo. Se podían hacer tres papelitos, no es pecado eso. No es pecado. No es pecado. Por favor, no se vayan a confundir. Malo que se le dé algo mágico, un tinte mágico a la suerte. Eso sí, no, no debe de ser. Porque va a ser la voluntad del Eterno quien saque el papelito y que pueda prender la menorá. No lo hacemos aquí así porque se van rolando los hermanos. Pero vamos a suponer que se hiciera así un día, no sería pecado eso. ¿De acuerdo? La cuestión es no espantarse de esto. Pero, perdón que lo diga yo por tercera vez. No darle un toque mágico a eso de, a ver, que si yo gano es porque la suerte está conmigo, no es porque el Eterno así lo determinó. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, aj. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. A ver, todos, el 56, omén. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. ¿Queda claro entonces? No darle cuarta vez un tinte mágico, porque entonces estaríamos en problemas. Sigue con el 57. Sigue, sigue, aj. Los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gerson, la familia de los gersonitas. De Coat, la familia de los coatitas. De Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas. La familia de los lipnitas. La familia de los hebronitas. La familia de los mahalitas. La familia de los musitas. La familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jokabed. Hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. Esta dio a luz a Amram y a Aarón. Y a Moshe y a Miriam, su hermana. La subraya en el 59, entonces, porque ahí está la mamá. Es decir, dice, la mujer de Amram se llamó Jokabed. Hija de Levi. Que le nació a Levi en Egipto. Misraín. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moshe. Y a Miriam, su hermana. Entonces, así identificamos de dónde viene el linaje, pues. Por decir así. Ahora, ¿de dónde vendremos nosotros? Dentro de poco. Miren. La mayoría de la casa de Judá piensa que las diez tribus de Israel se perdieron para siempre. De diez rabinos, nueve piensan eso. De diez rabinos judíos ortodoxos, nueve piensan. Que las diez tribus se perdieron para siempre. Que son irrecuperables. Pero la Tanaj marca que no. Aleluya. Que seremos un solo árbol en la mano de Yahweh. Y Él sabe qué genes tenemos cada uno de nosotros aquí y allá. Él sabe de qué tribu venimos y si hubo mensajes. Él lo sabe perfectamente bien. En la resurrección de los muertos, al toque del Shofar. En Yonteruá, Rosjodesh. Cuando venga Yahshua, Hamashiach. Él va a hacer que los cuerpos, las partículas se vuelvan a juntar. Y Él transformará esos cuerpos. Va a ser algo. Para nosotros no podemos imaginar eso. Pero Él es el Todopoderoso. Aleluya. Amén. Y si al Todopoderoso confiamos nuestros problemas, nuestras angustias. Y dentro de poco voy a hablar de eso en un tema que le estoy titulando confianza. Entonces, todo está resuelto en Él. La cuestión es que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de la bendita Torah. Amén. El 60 nada más. Y Aarón le nacieron Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. ¿Recuerdan? Cuatro hijos. 61 nada más. Pero Nadab y Abiu murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh. Eso ya se ministró y ya quedó grabado y filmado. Lo dispones en YouTube y en la página gozoipaz.mx62. De todos los levitas fueron contados 23 mil. Todos varones de un mes arriba. Porque no fueron contados entre los hijos de Israel. Por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Eso ya lo hemos visto. ¿Por qué? Sigue. Entonces anoten del 65 amados. Todos los hombres mayores fallecieron en el desierto. Esto fue una pena. Todos los hombres mayores fallecieron en el desierto. Porque era un decreto divino. Lógico, de parte de Yahweh. Que solamente, es que de los de 20 años hacia arriba. Todos los hombres mayores fallecieron en el desierto. Es una tragedia. Si tú, es que pensamos que tragedia es solamente el holocausto. Sí, eso fue una súper tragedia. Pero el hecho de que gente que pudo haber entrado a la tierra prometida y tener todo, murieran en el desierto. Eso fue una tragedia. ¿Quién ya lo pensó así? Fue una tragedia. Es decir que, teniéndolo todo. Yo una de las cosas que recapitulo todos los días es. Abba, por favor, no permitas, en tu inmensa raja, no es una manera de decirle al Eterno, que yo descuide algo de lo que tú me has puesto en mis manos. No es una forma muy adecuada de orar. Es, perdónenme, pero así le hablo al Eterno. Hay confianza. Él es nuestro Abba. Por favor, Abba, que todo lo que tú me has puesto en mis manos, etcétera, en lo espiritual, en lo secular, etcétera, no lo descuide yo. Que sea un buen administrador de todo lo que tú me has puesto. Es muy importante eso. Anoten esta idea. Anoten esta idea. Pediré a Yahweh todos los días que no descuide yo nada de lo espiritual y de lo secular que me ha dado. No descuides nada. Si a mí me puso a predicar y a enseñar, humildemente, eso hago. Si a mí me puso a hacer liberación demoníaca, bendito de Dios, como sea, eso hago. Si me puso para ser administrador de mi hogar y aquí de la quejilá y estar pendiente de todo, eso hago. Que yo no descuide nada. Si me puso como médico, que yo no descuide, me estudio, yo tengo que seguir estudiando, que yo no descuide nada. Ahora, cuando hablemos en el tema de la confianza, que esperen con ansias ese tema, son una serie también de temas. Es muy importante porque la mayoría de la gente, hago un paréntesis, no peco por decirlo en Shabbat. Dicen, es que todos los negocios que pongo, Roe, me salen mal. Es que algo está mal en él, no en los negocios. No está sabiendo ser buen administrador. Y le echa la culpa a mil cosas, pero el problema es él o ella que no se están sabiendo administrar. Y entonces, cuando hay santidad y no se descuida ni un detalle en lo espiritual y en lo secular, entonces, él hace que lo que toquemos sea bendito, ya lo expliqué, y se multiplique todo eso. No en codicia, no en avaricia, para el reino, bendito es el abacados. ¿Aleluya? Dije, en el reino. ¿Aleluya? O sea, yo no estoy diciendo que yo no puedo tomar una buena limonada, que la vaya yo a comprar después del Shabbat. Eso no tiene nada que ver, es mi trabajo honrado. El hecho de estar siendo médico y demás. Pero, si yo invierto en el reino, también, aparte de la limonada, y primero es el reino, entonces, tengo más satisfacción en mi alma. De que se le invierta al reino para que otras almas conozcan de la bendita Torah. No se salvan por mí, no, ni por ti, ni por nadie, solamente por Yahshua HaMashiach. A ver, díganme que anotaron, por favor, esa frase, amados. Amén. Aleluya, tu matrimonio es algo muy sagrado para los que ya están casados. Es algo muy... no debes descuidar nada del matrimonio, nada, nada. No debes descuidar absolutamente nada. Porque el Eterno nos va a reclamar cada cosa que nos dio para cuidar, para administrar. Todo nos lo va a reclamar, amados. Está el Atanaj, lo dice Yahshua HaMashiach, lo he ministrado varias veces, sobre los talentos que él nos dio. Él nos va a reclamar cada una de las cosas. El talento para tocar un instrumento, para cantar, todo nos lo va a... Todo nos lo va a reclamar el Abacadosh. Aleluya, todo. Entonces, yo le pido así, no permita, sabe, que vaya yo a descuidar algo de lo que tú me has dado. Y entonces, si se desgasta uno, yo no digo que no, y se estudia mucho, y se trabaja mucho. Pero, vamos entendiendo que lo que dijo el Ruachacodis a través del Rey Salomón, es así, es verdad. Hay tiempo para esto, tiempo para el otro, tiempo para esto, tiempo para el otro. ¿Sí recuerda? Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para cantar, tiempo para llorar. Son 28 conceptos, después lo vamos a ver. Hay tiempo para todo. Y hay algunos que somos tan exagerados que no descansamos y preferimos estar trabajando y estudiando, y eso también está mal, te lo digo por experiencia. Entonces, hay que nivelar todo. Pero hay algunos que pecan, descansan más de lo que trabajan, o descansan más de lo que estudian. Y entonces, eso está mal. Aprendemos de los viejos. Cuando yo tenía menos edad, mucho, mucho menos edad, yo llegaba a una clínica a operar. ¡Pum! ¡Pum! Me iba yo a mi consultorio, atendía yo días 15, 20 pacientes, regresaba yo a operar, otra vez, otra vez a operar, así. Y el director de la clínica era un viejo, y me decía, doctor Palacios, párele usted un poquito, un poco al trabajo. Y se quedaba mirando a otros médicos, estaban ahí, con cara de buenas gentes. Le decía, y ustedes trabajen. Porque él los tenía a su servicio. O sea, yo no era médico de él, yo era médico particular, pero ellos estaban ahí, y ustedes trabajen. Entonces, algunos exageran, exageramos, y vamos aprendiendo que no es bueno estar todo el tiempo estudiando, estudiando, trabajando, trabajando, trabajando. Pero bueno, eso es un impulso que trae uno. Pero la cosa es nivelarlo. Ahora dice, porque Yahweh, dice el 65, había dicho de ellos, morirán en el desierto. Es una catástrofe eso. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Genufé. Jefón, perdón, hijo de Sué, hijo de Núm. Es una tristeza, dos hombres nada más, de miles, de miles, de miles, de miles. Ahora vamos con el 27, por favor. Amén. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de Yosef, los nombres de los cuales eran Maalá, Noá, Ogla, Milca y Tirzá, y se presentaron delante de Moshe, y delante del Kohen Eliazar, y delante de los príncipes de toda la Kejilá, a la puerta del Mishkan de reunión. Y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe llevó su causa delante de Yahweh. Y Yahweh respondió a Moshe, diciendo, Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, Cuando alguno muriere sin hijos, traspasarás su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moshe. Yahweh dijo a Moshe, Sube a este monte, a Barín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y de éste será. Nada más. Ahora anoten, por favor. Y si su padre no tuviese el de once, no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será. Por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moshe. Anótenlo. Es ley. Anótenlo tal cual. Es ley. Por lo tanto, nadie puede heredar. Es ley. Por lo tanto, nadie puede heredar un patrimonio transgrediendo el orden de prioridades. Era un mandamiento, era una orden, era una ley. Es una ley. Nadie puede heredar un patrimonio transgrediendo el orden de prioridades. Nadie. Es que eso es muy común, amados. Los padres, o el padre muere, o la madre muere. ¿Quiénes son los herederos? Sino los hijos, ¿no? ¿Es así? Pero en el mundo, en el mundo, yo voy recibiendo muchas llamadas de teléfono, van diciendo, es que esa casa me pertenece, Roy, pero la tomaron mis tíos. Son unos paracaidistas cualquiera. Aquí lo decimos aquí, amados. Alguien que se mete a la fuerza a la casa. No, locor, nadie puede transgredir eso. Es una ley divina. Va más allá de la ley que hay en la tierra. Que hay que estar sujetos a las leyes de la tierra. Pero eso es una ley divina. Y si su padre no tuviera hermanos, daré su herencia a su pariente más cercano. Su linaje de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moshe. Nadie puede heredar un patrimonio transgrediendo el orden de prioridades. A ver, leanlo todos, amén. Se ve que no tienes herencia. Por eso no te interesó leerlo bien, pero si hubieras tenido una herencia. A ver, leanlo bien fuerte, amén. Verso 12. Yahweh dijo a Moshe, sube a este monte, a Barín. Y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. ¿Por qué está esto? ¿Por qué está esto aquí? Viene algo muy importante. Anótenlo, amados preciosos. En el verso 12, al saber Moshe que partiría, él está pidiendo un sucesor. Tremendo. Y vamos a ver en Deuteronomio como Moshe, hay indicios que sufrió mucho por no poder entrar a la tierra prometida. Por favor, no hay reencarnación. Aquí nosotros no ministramos Kabbalah. Y voy a ir diciendo ciertas cosas porque es importante que lo sepan. En el judaísmo ortodoxo, yo bendigo a la casa de Judá. Bendecimos a la casa de Judá. No estamos de acuerdo con ciertas cosas de su doctrina. En el judaísmo ortodoxo, ellos dicen, bueno, Moshe quiso haber entrado a la tierra prometida reencarnado en una flor o en un ave. O en un ave. No, eso no, eso no. ¿Eso quieres aprenderse apostatas? ¿Para qué todo eso? Eso no, amados. ¿Quién sabía esto que acabo de decir? A ver, leváte la mano. Eso. Tú lo sabías. Y de este grupo, qué bueno que no lo sabían. ¡Más de todo! Pero eso aprenden los que empiezan a leer libros, ¿me entiendes? Y yo tengo todos esos libros, todos esos ya los leí desde hace muchos años. No me creo el gran sabio, pero yo dije, no, esto no va de acuerdo con lo que dice la Tanaj. Me quedo con la Tanaj nada más. No necesito nada más más que la palabra de mi Elohim. ¡Aleluya! Por eso es grave eso, apostatar y convertirse en ortodoxo. Porque, de hecho, ortodoxo ni siquiera quiere decir que no crean en Yahshua, sino que así ya lo tenemos catalogado. Pero si nosotros quisiéramos definirnos de una manera más larga o más expresiva, si tú quieres, nosotros somos israelitas, israelitas, judíos, mesiánicos, ortodoxos, jacídicos. Ortodoxo es aquel que lleva un plan bien formado, jacídico es piadoso. Entonces, ¿llevamos un plan bien forjado? Sí, en Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Piadosos, sí. Y debemos de serlo aún más. ¡Amen! El amor por el prójimo. Todas esas cosas se aprenden. Entonces, si yo me caí en muchas cosas, yo es que no tengo por qué venirte a contar eso. Pero ahora, como está habiendo tanta apostasía a nivel mundial, eso es lo que les están enseñando y con eso están felices. Entonces, ¿sabes qué? Déjame hablar tantito. El problema es este. Les parece poca cosa la Torah nada más. Y quieren saber más cosas esotéricas y se enredan con el diablo. Eso es todo. ¿Para qué nos hacemos? Les parece poca cosa la Torah. Dicen, no, yo quiero aprender más de lo que me enseña este. Pero, ¿qué vas a aprender más? Sino cosas esotéricas. Tremendo, ¿no? Entonces, Moshe no quería reencarnar. Él quería irse con el Eterno. No, en la transfiguración apareció Moshe y Eliyahu. O apareció una rosa ahí y un ave ahí. No, amados, la reencarnación no existe. ¿Omen? Entonces, por eso dicen en el 12, Yahweh dijo a Moshe, sube a este monte de Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Bendito es el abacado. Yahweh dijo a Moshe. Sube a este monte de Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. ¿Sabes que ha de haber llorado a lágrimas? A llanto Moshe aquí. Por ver la gloria del Eterno, la cabuna del Eterno, de la tierra tan preciosa que es Eres Israel. Uno, dos. Y llorar de tristeza de que no iba a entrar. Ahora, imagínate que el Eterno nos dijera, no vas a entrar al milenio. No vas a entrar a mi reino. No vas a entrar a la nueva Yerushalayim. Yo creo que nos infartamos. Porque es la vida eterna ahí. Entonces, mantengámonos en santidad y entremos al milenio con Yahshua, Hamashiach. Por su inmensa raje. Entonces, portémonos bien. ¡Aleluya! Sigue, Yahshua. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Ahí ha de haber llorado aún más. Porque cada vez que se escuchan más las palabras del Eterno, se empieza a llorar más. Catorce nada más, Yahshua. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la Kejilá, no saltándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Hasta ahí nada más. Entonces, no santificándome, o sea, no dándome el lugar que merezco. Ahora, anoten esto, porque el Eterno no actúa con reproches en cuanto, como un humano. Anoten esto, la explicación del Catorce. No es un reproche de Elohim. No es un reproche, porque cualquiera podría decir, él está reprochando. No, él es el Eterno, él es el Todopoderoso, él es perfecto. No es un reproche de parte de Elohim, sino recalca, Yahweh, que sólo fue una falta en número, o sea, una falta en sus difíciles tareas, lógico, de Moshe. ¿Sí queda claro? Todas las tareas que tuvo Moshe, todas las batallas que tuvo, hasta con los gigantes, de eso ya lo ministré en la página Gozo y Paz.mx, están las citas bíblicas, es decir, las citas de la Tanaj, de la Torá. Todo eso que tuvo, sí, le fue contado por justicia, como en Abraham, porque él tuvo fe para obedecer a Elohim. Pero no es un reproche, sino le está recalcando que por una falta, pero le está diciendo en tus difíciles tareas, pero fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la Keilá, no santificándome, lo estoy leyendo tal cual en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Caes en el desierto de Sin. Yo voy a leer el 15. Entonces respondió Moshe a Yahweh diciendo, subrayen este versículo, este verso es muy importante, y pongan, habló Moshe a Elohim. Es, anótenlo, es la única vez que se menciona, es la única vez que se menciona, en este orden, que Moshe habló a Elohim, porque en todas las demás dicen, habló Elohim a Moshe. Ahí tenemos Baikra, y él llamó, Yahweh llamó. Ahora, algo que se ha confundido con Kabbalah y con, dicen, miren, aquí está, dicen muchos de ellos, miren, aquí está una cita de Kabbalah. No, el 16. Ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la que gilá. Y entonces ellos dicen, ya ven, hay una película que narra la vida de Moshe, no digo ni el autor ni nada de la película, pues el director ni nada, pero cuando Moshe le va a imponer las manos al actor ahí que sale de Joshua, por cierto, lo hacen bastante bien, y por cierto, el actor es judío, dice, oh Dios, así dice en la película, en la película, Dios, que eres, eres Dios de los espíritus, sobre toda carne. Hay muchos Kabbalistas de ahí, se toman, decir, ya ven, la Kabbalah está aprobada, miren cómo está hablando aquí, no, no, vamos a ver qué quiere decir, vamos a ver qué quiere decir, miren. A ver, leanle todos el 16, amados, por favor, amen. Ahora, anoten esto, por favor. Bueno, pero antes de que anoten lo del 16, todavía en el 15, anoten, Moshe era amigo del Ojim, por eso le pudo hablar así. Nada más, antes de continuar, por favor. Me dicen cuando podamos, así, para hablar antes de continuar. Es que Moshe era amigo del Ojim. Ahora, en el 16, anótenlo, así tal cual, amo de todos los espíritus, amo de todos los espíritus. Ahora, les hago una pregunta, con lo que hemos aprendido del alma, y de la mente, para los que han venido, y se han conectado, amados, ajim. Yahweh, es amo de todos los espíritus? Sí, claro que sí, porque él cuando, cuando la persona sea salva o no, recoge el espíritu, y el espíritu vuelve a el Ojim, eso dice Kuelet. Sí, ahora, amo de todos los espíritus, ¿sabe repitan eso, amados? Amén. Amo de todos los espíritus. Ponle un signo de igual, es igual, a que es comprensivo, con todos, los que le aman, y lógico, aceptado por todos, los que le aman, valga la redundancia. Entonces, tiene dos trasfondos, esto no tiene nada que ver, con un esoterismo cabalístico. ¿Yahweh es amo de todos los espíritus? Sí, y se refiere en el trasfondo, que es comprensivo, con todos aquellos que le amamos, y es aceptado, o sea, es aceptado por nosotros, por así decirlo, pero porque le amamos, no sé si me doy a entender. Bueno, entonces, está hablando aquí, dice, ponga Yahweh, Dios de los espíritus, el ojín de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la que hila. Sí, está bien, y no tiene nada de esoterismo. ¿Es amo de todos los espíritus? Sí. Pero es comprensivo, el eterno es comprensivo, con los que le amamos, a él, es comprensivo, él nos comprende, si estamos angustiados, nos ayuda, si tienes alguna necesidad económica, te ayuda, si estamos enfermos, ¿no sana? Aleluya, entonces, a eso se refiere, y no tiene nada que ver con, con nada de cabalístico, solamente el 17. Que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la que gila de Yahweh, no sea como oveja sin pastor. Tremenda cita, esto tremendo, esto cualquier rueda, que tenga bien, bien puesto su, lo que el eterno le dispuso a él, entiende perfectamente, este pasú, que salga delante de ellos, no que sea un cobarde, y que mande a la gente. Antes de mandarte yo, a ti, a las estaciones de autobuses, a repartir tarjetas y discos, fui yo, antes de que fueras a algún lado, fui yo, me doy a entender, cómo yo te iba a mandar, si yo no hubiera ido. Entonces, hay gente que, manda, pastores X, y vayan ustedes, pero él nunca ha ido, y si le preguntan algo, titubea, ¿es usted judío? ¿Cómo? No saben qué contestar, hay que estar bien preparado, si soy israelita, es más, mire, les doy un consejo, si te preguntan, ¿eres judío? No digas, bueno, no soy judío, soy israelita, porque confundes a la gente. Entonces, va a decir la gente, ¿qué diferencia hay? Tú dices, te preguntan, ¿es usted judío? Sí, soy judío, mesiánico, creo que Yahshua es el Mashiach, y le empiezas a ministrar, y atas todo diablo, y le sigues ministrando, el hombre grande, Yahshua Mashiach. No hagas la clasión, bueno, es que la casa de Judá es una, y los israelitas somos, no te va a entender nada, si tú no lo entendías diez veces, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué le pones a explicar a un pobre taxista que lo dejas más loco de lo que está? No, mejor háblale así, rápido ya. Hombre, te va a ver con la quipa, te va a decir, ¿eres judío? No, mire, usted soy la casa de Israel, escucha usted, Jeroboán, entonces, no hombre, ya te quieres creer ahí, no, predícales, fácil, aleluya, sí, así, así, bonito, que salga delante de ellos, a ver, lean eso, hombre, y que entre delante de ellos, que los saque, y los introduzca, para que la queila, de Yahweh, no sea como oveja sin pastor, eso es un buen pastor, ese es un buen roe, el que pone el ejemplo, antes de que yo mandara a un anciano a hacerte bilot, fui yo muchas madrugadas a hacerte bilot, a los hermanos bautismos, para que se entienda, en el nombre grande y poderoso de Yahshua, Mashiach, antes, entonces, deje de hacer las cosas antes, ahora, este verso 17, anótenlo, que salga, y que regrese, es igual, me dicen cuando pueda continuar, que salga, y que regrese, es igual a que, no solamente, en las buenas, sino también, en las malas, se mantenga, al frente del pueblo, aleluya, aleluya, así debe de ser, no, si, hace tiempo, hubo un aire muy fuerte, y tenemos aquí arriba, a otros dos salones, y entonces, el aire botó, el techo de lámina, de ese salón, la persona, que estaba como encargado, me habló, me dice, Rue, se voló el techo, de ese salón, ahorita voy para allá, yo tenía, diez mil cosas, que hacer en ese momento, es un decir, pero muchas cosas pendientes, tenía consulta, tenía esto, tenía el otro, etcétera, ahorita voy para allá, y ya cuando vine, ya revisamos, ya había algunos hermanos aquí, aleluya, que aman la queguila, llegó otro hermano, con sus trabajadores, también hermanos, de esta queguila, Rue traje a, me los podía haber llevado yo, a tal, a mi rancho, pero no, quiero que ayuden acá, que bueno, que el eterno, te devuelva ciento por uno, amén, si, porque yo no, empiezo a chiquear ahí, o como te puedo decir, a la gara, ay que bueno, mira que buena gente, te voy a poner tu nicho, no, 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 que bueno, se acabó, y ya, nada de tanta palabrería, aleluya, así se hacen los hombres, y entonces, yo tuve que venir, bueno, se va a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, después de dar indicaciones, yo no sé de albañilería, entonces voy a cometer un error, si pego un ladrillo, ya me retiré, pero ya se dieron indicaciones, de todo, de lo que se tenía que dar materialmente, y demás, bueno, pero yo no soy Joshua, no me comparo con él, pero eso tiene que hacerle un roi, punto número uno, de este 17, que no sea cobarde, que no sea cobarde, mandando solo soldados, al frente, y él se resguarde, Amén, número dos, que sea valiente, para gobernar al pueblo, esto anótenlo todos, y también todos los ruanín, que sea valiente, y todos los ancianos, que sea valiente, para gobernar al pueblo, y no ser gobernado, por ellos, porque por algo, te puso como autoridad, había un caricaturista, hace mucho tiempo, y él, en eso, no voy a contar nada, de pecado, en él es lógico, él en esas caricaturistas, veía, ah, ese tiene, como cara de cochino, jajajaja, y, 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 y dibujaba una caricatura, con, de esa persona, pasa otro, y estaba medio así, probadito, ah, parece, que es una tortuga, jajajaja, y cuando él llega a su casa, ve a un gatote, pero era su mujer, y él se vio como un ratoncito, y se dibujó, nunca supieron de ese caricaturista, ¿no? que bueno, pero así es, es muy común que, el hombre supuestamente, lleva los pantalones, y lo gobierna la mujer, eso no debe ser, es nuestra ayuda idónea, pero no está sobre nosotros, eso lo marca la Tanaj, la Torah, Yahweh mismo, entonces, en este caso, entran los Jezabeles, en ese, a ver, en el punto número dos, que pusieron, que sea valiente, para gobernar, al pueblo, y no ser gobernado por ellos, entonces ponle entre paréntesis, los espíritus jezabélicos, y sobre eso, hay tres audios, de espíritus de Jezabel, en la página, gozo y paz.mx, es que el eterno bendito, es su nombre, aleluya, quiso hacer las cosas diferentes, en esta congregación, el rué, no está a expensas, de la congregación, para vivir, entonces, como no está a expensas, no puede ser manipulado, por nadie, pero si, llevado, por el ruájaco, dice Yahweh, para dirigir, porque en las congregaciones, donde, el que más diezma, es el que manda, ya, se echó todo a perder, el eterno, quiso hacer las cosas, aquí diferente, aleluya, bendito es el, verso 18, entonces, quedó claro, que no sea cobarde, que sea valiente, que vaya primero, que regrese primero, que ponga el ejemplo, 18, aj, y Yahweh dijo a Moshe, toma Yehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, hay espíritu, hay voluntad, para los que están viniendo a recibir los estudios, del alma y de la mente, hay espíritu, hay voluntad en él, para hacer las cosas bien y rápido, bien hechas, y pondrás tu mano, una sola mano, una sola mano, sobre él, una sola mano, ahora, es lógico, que cuando, no le voy a quitar, ni agregar a la Tana, es lógico, que cuando, el pueblo ya veía venir esto, de que Moshe, partiría, con Elohim, Yahweh, porque no reencarnó, se fue con Elohim, aleluya, se fue con Elohim, el pueblo, ha de haber dicho, pero, le va a quedar muy grande, el saco, o la silla, a Joshua, Moshe, es un varonzote, imaginémonos, todo lo que hizo, Yahweh, a través de Moshe, y, Josué, no, no va a dar el ancho, como decimos, no, no va a poder, no va a poder, en la vida, cada quien, tiene un papel, que hacer, en la vida, anótelo, tiene un, cada quien, un papel, que desempeñar, cada quien, y eso es exactito, por eso aprovecha, lo que el letrero te ha dado, espiritualmente, y secularmente, y sea un buen administrador, en todo, entonces, en los escritos, y esto no tiene nada que ver, con Kabbalah, por favor, y cosas, ellos compabraban, a Moshe, con el sol, y a Yoshua, con la luna, esto no es Kabbalah, ni estoy, volviéndome ortodoxo, negando a Yahshua, no, Yahshua es el Mashiach, pero ellos decían, bueno, es que Moshe es como el sol, Yoshua, como la luna, entonces, que vamos a hacer, va a faltar el líder, va a faltar, el ungido de Yahweh, pero anoten esto, lo que cuenta para el ojín es, uno, la interesa, dos, la humildad, tres, la lealtad, eso es lo que interesa para el eterno, y eso tenía Yoshua, interesa, humildad, y lealtad, al eterno, y a Moshe, y un gran guerrero, y otro espíritu, otra voluntad, por eso hizo el eterno, lo que hizo, a través de Yoshua, sin Moshe, ya, aquí en la tierra, si queda claro, bueno, ahora, preguntémonos nosotros, a ver, como hijos de Israel, tenemos interesa, estamos haciendo las cosas, bien y fuerte, bien, lo mejor que podemos, tenemos humildad, queremos ser reconocidos, ser aplaudidos, en un audio que, que grabé hace tiempo, decía yo, Yashua, Hamashia, fue rechazado, y nosotros queremos, que nos reciban bien, él fue escupido, y nosotros queremos, que nos den halagos, eso no es para un mesiánico, tenemos que, imitar al maestro, Yashua es su nombre, aleluya, amén, entonces, estamos siendo humildes, somos leales, a Yahweh, y a la congregación, al Rohe, somos leales, eso es lo que, vamos a preguntarnos todos, bendito es el abacador, ahora, una cosa, si me queda claro acá, anótenlo, el ojín, no escoge por la fama, el poder o el dinero, él no escoge por eso, el ojín, no escoge por la fama, que tenga una persona, el poder, o el dinero, el rey David, llegó a ser rey, pero era un jovencito, pastor, de ovejas, no escoge por la fama, no escoge por el poder, no es, no te va a escoger, por el traje que traigas, para ver si sirves, es como predicador, aquí arriba, no, él no se fija en nada de eso, nada, bendito es el abacador, bueno, 19 y 20, comen, y lo pondrás delante del cohen, el azar, y delante de toda la quejilá, y le darás el cargo, en presencia de ellos, porque es importante eso, y lo pondrás delante del cohen, el azar, y delante de toda la quejilá, y le darás el cargo, en presencia de ellos, para que después no haya cosas, de la shonjara de chismes, como hubo anteriormente, de todas maneras, Moshe hizo las cosas bien, como le mandó el eterno, pero el pueblo siempre está hablando, y hablando, y hablando, y hablando, por eso quiere testigos, y lo pondrás delante del cohen, el azar, y delante de toda la quejilá, y le darás el cargo, en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad, sobre él, para que toda la quejilá, de los hijos de Israel, le obedezca, esto es muy importante, para los que vinieron el miércoles, hablé sobre ética, y tú dirás, bueno, pero si nos viene usted, la clase de Torah, no de ética, es que la ética, está dentro de la Torah, y una de las cosas es, el ser justo, el ser desprendido, el ser bondadoso, etcétera, 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 eso es ser ético, honesto, no la deshonestidad, y entonces Moshe había sido honesto, a eso se refiere con dignidad, es como si dijera, no es, no es otra cosa, ni la estoy agregando, es como le dijera, y ponde tu ética, así como tú eres, en él, ponlo, mira, y pondrás de tu dignidad, ponde tu honestidad, ponde todo lo que tú haces, es que en las manos, se transmiten los dones, de tu dignidad, sobre él, para que toda la quejilá, de los hijos de Israel, le obedezca, y así fue, aunque también hubo rebeldes, en la época de Joshua, lo veremos después, sigue con el 21, él se pondrá delante del cohen, el azar, y le consultará, por el juicio del urín, delante de Yahweh, por el dicho de él, saldrán, y por el dicho de él, entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él, y toda la quejilá, ahora vamos a ministrar, después ya no hay tiempo, sobre, lo que es el pectoral, del cohen, eso ya se ministró, hace cinco años, pero lo voy a volver a ministrar, pero eso será, en otra lección, ahora sí, con el 22 y 23, por favor, y Moshe hizo como Yahweh, le había mandado, pues tomó a Yehoshua, y lo puso delante del cohen, el azar, y de toda la quejilá, y puso sobre él, sus manos, sus manos, ya no puso uno, puso las dos manos, que acaso desobedeció al eterno, a ver, lee el 23, por favor, y puso sobre él, sus manos, y él, y le dio el cargo, como Yahweh había mandado, por mano de Moshe, voy terminando, dice el 22, y Moshe hizo como Yahweh, le había mandado, pues tomó a Yehoshua, y lo puso delante del cohen, el azar, y de toda la quejilá, delante del cohen, y de toda la quejilá, delante del cohen, y de toda la quejilá, y puso sobre él, sus manos, y le dio el cargo, como Yahweh había mandado, por mano de Moshe, que es lo que hizo él, desobedeció a Elohim, les voy a explicar, cuando se pone una mano, es nada más como un cargo, cuando se ponen las dos manos, es para que los dones de Ruah a Codis, sean transmitidos, si le place el lógico al eterno, bendito es su nombre, entonces, a ver, en el pectoral, nada más quiero decir esto, estaban las doce gemas, las doce piedras preciosas, ¿se acuerdan? si, cada piedra representa una de las tribus de Israel, y mediante esas piedras, recibían respuestas, y no es Kabbalah, y lo vamos a ver, lo vamos a demostrar en la bendita Torah, porque dice, él se pondrá delante del cohen 21, de Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim, delante de Yahweh, que por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la Keila, ahora, eso lo voy a explicar dentro de ocho días, si el Etero lo permite, anoten nada más esto, amados preciosos, por favor, las demás virtudes que le faltaban a Yoshua, las demás virtudes que le faltaban a Yoshua, las adquiriría, por inspiración, por así decirlo, de su maestro, y su maestro era Moshe, las demás virtudes que le faltaban a Yoshua, las adquiriría, por inspiración de su maestro, que tremendo, a eso se refiere el verso 20, el verso 20, y pondrás de tu dignidad, sobre él, para que toda la que irá, de los hijos de Israel, le obedezca, aleluya, 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 ahora, del 23, colocó, anótenlo así, colocó sus manos, para transmitirle, los dones, del Ruajacodes, que tenía Moshe, aleluya, por eso, la imposición de manos, es muy importante, pero solamente, debe ser, la imposición de manos, puede ser nada más, una imposición de manos, para salud, por ejemplo, si se imponen las manos, para salud, ya está la intención, del que va a orar, y desde luego, en primer lugar, del Ruajacodes, de Yashu HaMashiach, que va a ser nada más, para la salud, nada más para eso, va a ser para la salud, la imposición de manos, para recibir, del Ruajacodes, eso ya es otra cosa, y va a depender, de lo que el Eterno diga, a quien se le da o no, ahora, en el caso de Moshe, con Joshua, y en el caso de Shaul, Pablo, de Shaul, con Timoteo, por eso, vuelvo a repetir, que, Shaul, mal llamado Pablo, le dice a Timoteo, no descuides, no descuides los dones, de Ruajacodes, que por mis manos, recibiste, está así, y está bien, así la traducción, porque las manos, sirven para eso, cómo, cómo se van a transmitir, los dones, si la persona, pecare, no, no se transmite nada, más que maldiciones, entonces, los que nos dedicamos, los que amamos realmente a Yahweh, y sobre eso, quiero que vengan el miércoles, por favor, y se conecten, amados a Him, inviten a otras almas, porque, el tema, si no lo estás captando, lo vas a captar mejor, este miércoles, y me voy a ir con cosas, más profundas, si una persona, se mantiene en santidad, claro, que se impone las manos, hay bendición en la otra persona, y si la persona, si uno recibe el llamado, de Ruajaco, es decir, llama, a esta persona, a este hermano, a tu hermano, a ese, impone las manos, para que reciba el Ruajaco, eso se da, eso es real, eso se da, bendito es el abacados, por favor, amados a Him.